¡Dicen! ¡Esa Familia Salsera, como dicen! ¡Dicen! ¡Echle el ruido a la putica, no more! ¡Dicen! 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 ¡Cuando aquí, llegaban esos negreros y aplicaron si cadenas pesaban mi tierra ¡Esclarito perpetua! ¡Esclarito perpetua! Esclavitud perfecta Un matrimonio africano Esclavos también españoles Que le daba buen mal trago Y a su negra le pegó Y aquí allí se reveló el negro vuelo Como venganza por su amor Y aún se escucha la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, ven, no le pegue a la negra 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 Que no se escucha la verdad No le pegue a la negra 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 No despega la negra, porque el negro se me revela. No despega la negra, ya me da con el alma priena. No despega la negra, no, 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 no. No despega la negra, abre pulgo y va a petar la frienda. No despega la negra, porque la negra se me respeta. No despega la negra. No despega la negra. Echenle un poquito de río a los bailarines del lado derecho. No despega la negra, no, 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 no.